hola como estan aqui fenix vega en un nuevo video y bueno en el dia de hoy vamos a ver sobre lo que dijo mike en twitter acerca de de las perrerias de mike pero antes de empezar ya saben lo que voy a decir de verdad pues no ahora no lo diré sino que ahora diré que el que se suscriba al canal es fan de mister beasta y que bueno suscribanse al canal que ya casi estamos cerca de los 40.000 fenixitos y también suscribanse a mi canal secundario para mas contenido de los compas pero bueno ahora si comencemos con lo épico pero bueno en twitter empezaron a hablar sobre que las perrerias de mike ya no eran lo mismo que la temporada 1 y que ahora son mas bobas y random y bueno esto es lo que dijo mike aci que bueno les dejo los duits de mike note que últimamente los episodios de las perrerias tienen menos vistas y reacciones que antes que apachao porque dejaron de verla es solo curiosidad también quisiera saber que es lo que quieren o esperan para así poder mejorar los episodios a sus gustos de veras agradezco todos sus comentarios para seguir mejorando las perrerias de mike pero no llego a entender cuando dicen que la temporada 2 es mas random boba y que profundiza menos en los personajes precisamente la temporada 2 en lugar de ser un conjunto de episodios aleatorios cuentan una tema lineal en la que conocemos parte del pasado de los protagonistas y vemos evolucionar su relación a tiempo que se preparan para el desafío de salvar su dimensión yo sé que la serie no es perfecta y que tiene muchos momentos puede tomarse aburrida, absurda y esas cosas pero comparando la temporada 1 con la temporada 2 no veo dónde está la baja bajada de calidad que muchos cometen ayuda y bueno dígame qué piensan déjenmelo saber en los comentarios y bueno creen que las perrerías de mike ya es aburrida o no y recuerden suscribirse al canal para que muy pronto lleguemos a los 40 mil fénixitos y también suscríbanse al canal secundario y bueno sin nada más que decir yo soy fénix vega y nos vemos en un próximo vídeo adiós